Vamos a dar paso a la siguiente comunicación que va a tratar sobre la inclusión cultural de las personas tordas usuarias de la lengua de signos. Son dos miembros de la Fundación CNSE, por un lado Emilio Ferreiro y por otro David Sánchez. Cuando queráis podéis empezar. Muchas gracias, buenos días. Bueno, compartimos en este caso David y yo nuestra experiencia, en contaros nuestra experiencia de bastantes años ya, de bastante trabajo y creemos que es importante precisamente eso, compartirlo con todos. Vamos a empezar haciendo un poco una introducción del trabajo que realizamos con apoyo de normativa y legislación que hacemos a nivel mundial y a nivel estatal que utilizamos, perdón, para poder hacer lo que hacemos. La Declaración Universal de Derechos Humanos, tanto para museos, para teatros, en la sociedad en general, evidentemente está reconocido el derecho de todas las personas a poderlo usar. Lo primero, como digo, es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Lo dice claramente, cualquier persona tiene que tener acceso a la vida cultural, participación de la vida cultural. Está esta declaración para todos los países del mundo, que además participan todos los países del mundo y lo reconocen, pero en la práctica las personas con discapacidad en general, y no se cumple y en concreto las personas sordas, seguimos teniendo barreras. La siguiente normativa que tenemos es la Convención de la UNO sobre los Derechos de Personas con Discapacidad y habla de los derechos de las personas sordas. No incluye derechos nuevos, sino que los mismos derechos que estaban estipulados ya en el acceso, como hemos dicho, a la Declaración Universal de Acceso a la Vida Cultural, los reconoce de alguna manera y los ratifica y da más fuerza a estos derechos, que ya existían. La Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, una ley estatal general de la discapacidad, en la que también se reconoce el derecho de acceso y participación en la vida cultural de las personas sordas. Y por último, la ley que reconoce las lenguas de signos españolas, la Ley 27 barra 2007, que es como la conocemos. En esta ley también se reconoce el acceso y el derecho al acceso y a la participación. Tenemos esta normativa, que es un apoyo. Pero el acceso y la participación en la sociedad y en la vida cultural es una parte realmente, una parte de lo que hay. Pero falta la otra parte, y es que también se debe reconocer, en la Convención de la ONU, reconoce la promoción de que las personas sordas, con discapacidad en general realmente, se promocione que sean personas que produzcan cultura, en teatro, en cine, en televisión, que sean beneficiarios y que puedan participar de la vida cultural, pero además que sean creadores de cultura. Como veis en la imagen, hasta ahora, todavía no se ve realmente lo que puede haber. Está, como veis en el iceberg, se ve solo la parte de arriba, pero debajo hay mucho más. Eso es lo que se debe promocionar, ese derecho que también tenemos a ser creadores de cultura. La producción cultural propia de la comunidad sorda, de las personas sordas. Ese trabajo es el que hay que empezar a hacer desde la base. Y con las leyes que os he comentado antes, sobre todo la ley de lengua de signos, hay un punto específico que dice que en España y en los centros educativos bilingües, en los que haya niños sordos, se pueden crear asignaturas optativas de lengua de signos. Y en esas asignaturas optativas debe haber temática como diversidad cultural, artística, creación. Se puede hacer así con una asignatura optativa. Ayer, Concha, la presidenta de la Confederación, dijo que en la región de Murcia ya se ha aprobado que haya esta asignatura optativa. En un instituto de la región de Murcia. A partir de este momento, tanto David como yo os vamos a comentar los trabajos que hemos realizado precisamente en acceso a la cultura y en creación de cultura por parte de las personas sordas. Porque nuestra entidad es la Fundación CENSE, que sabéis que es un título largo, es Fundación CENSE para la supresión de las barreras de comunicación. Por lo tanto, nuestro objetivo prioritario es eliminar barreras de comunicación, barreras sociales al fin y al cabo. Y el acceso a la cultura es un trabajo muy importante que venimos haciendo desde hace mucho tiempo. También algo de cultura sorda que David luego comentará. Un trabajo que hemos realizado en este aspecto y que además ha sido desarrollado mucho y hemos sido pioneros en España, porque no había nada hasta que llegamos, es el tema de las signoguías. Fundación empezó con un proyecto de investigación para probar esta experiencia en museos. Algunos eran en un... fue en Museo del Traje, el primero en Madrid. Se probó, el resultado fue que gustó y que funcionó bastante bien y se ha ido ampliando posteriormente a más museos. Ahora hay muchos museos que ya tienen, monumentos turísticos, que ya tienen estas signoguías. Ahora mismo en España, más o menos, no todas de fundación, signoguías, algunas las ha hecho otras personas. Pero ¿cuántas signoguías pensáis que puede haber? ¿20? ¿Cuántas? No, pues son más de 40. Ya llevamos 40. 40 signoguías de museos, como decía, monumentos, catedrales, exposiciones, en fin. 40 signoguías. Creemos que es algo muy positivo. Cuando empezamos con las signoguías, como digo, como experiencia, no sabíamos lo que iba a pasar y hemos demostrado, o se ha demostrado, que evidentemente es una cosa muy positiva y que creemos que va a seguir habiendo más signoguías. Ahora ya no nos encargamos únicamente nosotros de hacer estas signoguías, sino que se ha derivado para que federaciones y asociaciones hagan signoguías de sus respectivos territorios. En museos, en, pues no sé cómo decir, por ejemplo, en Castilla-La Mancha hay un museo que nos pregunta por esta signoguía y entonces colaboramos con la comunidad autónoma con sus signos propios del monumento en cuestión o del tema en cuestión que quieren hacer la signoguía, información que haya por las calles, respetamos un poco su forma de hacerlo y de nombrar estos recursos y colaboramos con ellos para poderlo hacer. Otra línea de trabajo que tenemos es fomento a la lectura, acceso a la literatura infantil y juvenil. Es un trabajo en el que tenemos un montón de materiales. Vais a ver una dirección web, la dirección web de la Fundación y en esta web podéis encontrar desde cuentos, literatura, como digo, en general, todo en lengua de signos, como podéis ver en la transparencia. Y ya no nos cabían más fotos en la transparencia porque seguimos creando. Hay poesías, están bodas de sangre, la antología poética, perdón, bodas de sangre, hay muchísimas, muchísimas obras. Pero sobre todo nos centramos en tres, voy a hablar de tres. En literatura infantil y juvenil tenemos el Quijote, el Lazarillo de Tormes, cuentos de Navidad, son clásicos de la literatura que siempre han sido inaccesibles para nosotros. Entonces hemos creado la adaptación a lengua de signos. Luego tenemos poesía, por ejemplo, de Miguel Hernández o de Federico García Lorca. Poesía mundialmente conocida, pero que hemos querido adaptar también a lengua de signos para que fuera accesible. Es difícil, ha sido muy difícil adaptar la poesía, pero al final lo hemos hecho. Hay pequeñas editoriales también que crean cuentos. Casualmente ayer estuvimos viendo en el tema de bibliotecas un vídeo de un cuento de Carambuco. Y hemos colaborado mucho con ellos. Por ejemplo, tenemos Cuentamundos, que es una editorial pequeña, como digo, que a veces tienen cuentos y lo que hacemos es hacerlo accesible. Sus trabajos con nosotros lo hacemos en lengua de signos. Han quedado materiales bastante bonitos, como digo, que tanto para niños como para jóvenes puedan disfrutar de estas obras. E incluso todo el tema de vestuario, la apariencia buscamos, que evidentemente no podemos comprar disfraces para todo, pero intentamos buscar recursos para que al final quede bonito y que sea una experiencia muy positiva, difícil y dura. Un trabajo bastante ardo, pero muy bonito. Y el resultado creo que está a la vista. Los trabajos de traducción en el ámbito que estamos diciendo, por ejemplo, a la hora de hacer los DVDs y de colgarlo en la web. Es como veníamos haciéndolo, pero ahora hemos añadido el tema de las aplicaciones. Creo que David explicará después que las aplicaciones móviles, la primera que colgamos fue Flatero y yo, ¿verdad, David? Otra línea de trabajo es, como decía, investigación fomento a la lectura. Hace unos tres, cuatro años se investigó los hábitos lectores, la forma de leer de los jóvenes sordos en la Comunidad de Madrid. Conocer en profundidad cómo era y creíamos que así podríamos extrapolarlo a toda España. Recogimos datos, vi experiencias, colaboramos con la Universidad Autónoma de Madrid para hacer esta investigación, este trabajo, y el resultado fue que, no lo voy a explicar en profundidad, pero como resumen, un punto importante a destacar es que la lengua de signos genera mayor placer a la hora de leer. Es un buen vehículo para promover el fomento a la lectura entre los jóvenes sordos. También hemos elaborado una guía de accesibilidad a la industria cultural, servicios, ámbitos culturales, museos. Muchas veces lo que no sabe la gente y nos preguntan mucho es cómo hacerlo accesible. Entonces hemos creado esta guía con datos y formas en las que saber cómo puedes hacer accesible algo y poder ofrecerlo de una forma correcta, de diferentes formas, dependiendo de lo que se esté intentando hacer. Es una guía de fácil lectura para que cualquier persona pueda acceder a ella. Porque muchas veces puede dar la sensación de complejidad y lo que hemos querido precisamente es que sepan que es un intérprete, sepan que es una signo guía, de forma clara, sencilla y concisa. Hay muchos enlaces, por ejemplo, para que vean vídeos o fotografías de lo que significa todo. O para ampliar información. Es una guía muy completa que además se puede descargar de forma gratuita en cualquier museo. Pueden hacerlo, vamos. Y cualquier museo, cualquier actividad cultural que quiera hacerlo accesible tiene esta guía para poder orientarse. Brevemente tengo un vídeo, no sé si tengo tiempo, pero es un vídeo muy breve. Son tres minutos, pero bueno, no sé si son tres o cuatro minutos. Vale, un minuto, lo pongo un minuto nada más. Un ejemplo simplemente. Hola amigos, ¿queréis que os cuente un cuento? Pues os voy a contar una de las historias más famosas que se han escrito. Cuando Don Quijote creyó ver a un ejército de gigantes acercándose a ellos. ¡Deprisa, Sancho, prepárate para la lucha! Pero, ¿qué ocurre, mi señor? ¿Quién es este? Compartimos la magia de los cuentos. Era un hombre avaro. ¡Feliz Navidad, señor Scrooge! ¿Me podéis dar una ayuda para los niños huérfanos y los pobres del barrio? Bien, no hay más tiempo para ver. Pero nos habéis visto un poco la forma en la que van vestidos, la forma en la que signan. Creemos que es muy importante que la lengua de signos esté adaptada al carácter sociocultural de la comunidad sorda, lógicamente. No solo interpretado, sino hacerlo de una forma más atrayente para que eso se descubra el placer de la lectura. Y ahora va a continuar mi compañero David. Gracias. Vale, vamos de negro y blanco, casualmente. Cuando sepáis, oye, ¿quién iba de negro? ¿Quién iba de blanco? Pues ya lo sabéis. El de negro, el de blanco, podéis hacer las preguntas directamente. Bueno, pasando un poco de lo que estaba explicando Emilio, más el ámbito literario, ahora vamos a abordar el ámbito cinematográfico. Sabéis que desde hace bastante tiempo se pueden ver películas con su titulado, pero además ahora aportamos una nueva característica que es la lengua de signos. Muchas veces es molesta la figura de la persona asignante, pero es muy importante que la calidad del signado sea buena para que sea atractiva para los usuarios, independientemente de la calidad que tenga el subtitulado. Y la diferencia entre un sistema y el otro radica en que si estamos viendo los subtítulos, nosotros sabemos lo que está diciendo el personaje, pero no sabemos la emoción que está transmitiendo a través de su voz. A través de la lengua de signos sí que recogemos todos estos matices de enfado, tristeza, alegría. Cada uno elegirá el sistema que más le satisfaga, pero a eso nos vamos a referir cuando hablamos de cine. Y estoy hablando de cine accesible no en la propia pantalla del cine, sino a través de determinados dispositivos, como es el propio móvil. Estamos trabajando con una empresa que se llama WatchCine, en estos momentos, que utiliza una aplicación a través de la cual, pues utilizando un dispositivo X, podría ser unas gafas, que no están mal, la verdad, yo las he probado, o un móvil o una tablet, podemos ver la figura del intérprete y acceder así al contenido de la película. Esto se utilizaría de forma gratuita y demás. Y cada vez están proliferando más este tipo de accesibilidad a través de los dispositivos que os muestro ahí. También hay otras app, dos en concreto. Una es Signarte. Desde la fundación estábamos pensando, este es el signo, estábamos pensando la importancia que tiene lo que ha explicado ya mi compañero Emilio, que hay más de 40 signo guías ya en toda España, pero puede ser que, ¿sabéis dónde están? ¿Dónde cuentan con signo guías? ¿Dónde no hay? Bueno, pues en esta aplicación podemos saber qué monumentos o qué espectáculos, teatros, museos y demás cuentan con accesibilidad. Lo podemos ver en esta app que se llama Signarte. Os voy a poner un ejemplo. Aquí ves tres imágenes en las que la información llega hasta tal punto que si yo estoy en una ciudad determinada, me puede decir en mi radio dónde se encuentran monumentos o funciones, todo tema cultural accesible. Y yo decido qué es lo que quiero ver. Pues quiero ver teatros o quiero ver cine o quiero ver… Y todo esto me lo dice la aplicación. Se va actualizando cada poco y va aumentando el número de contenidos accesibles del que dispone esta aplicación. Si os enteráis de algo que sea accesible, por favor, hacednoslo saber porque nosotros lo integraremos en esta app. La accesibilidad que se recoge es total, es decir, cuentan con eventos o museos accesibles a través de lengua de signos, bucle magnético, subtitulado… La accesibilidad que recoge esta aplicación es global. La segunda que os iba a comentar es Te Cuento. Pensábamos que queríamos afrontar un reto importante en la creación. Sabéis que cuando hablamos de niños y niñas sordas que reciben la información o los cuentos a través de lengua de signos, esto se queda un poco en… Son los adultos los que transmiten estos cuentos. Y es cierto que no somos robots, que también nos cansamos. Y pensamos en la posibilidad de no repetir los cuentos, sino que a través de un signado de un cuento lo podemos grabar, incluir en esta aplicación y ya se queda grabado, de tal forma que se puede repetir las veces que sea necesario, incluso también a través de voz. En la parte de arriba veis lo que sería la biblioteca. Del otro lado están fotos, como por ejemplo, si me apetece a mí sacaros una foto, saco una foto y cuento, fui al congreso del CNEL, se iban dando, vi una charla, lo que fuese. Yo pongo el texto, que se puede leer el texto, de la forma que cada uno quiera, y en la siguiente pantalla pasa como si fuese una página del libro y podemos seguir viendo fotos que además podemos ir almacenando ahí en la propia aplicación y si cuenta con 10, 20, 100 páginas, no hay limitación, depende de la memoria que tenga el móvil de cada uno, evidentemente. Una vez que esté elaborado, después se crea la otra pantalla que veis ahí, que sería la portada, la portada con la foto que queráis, el título que queráis, congreso, por ejemplo, el título del cuento sería. Y si tenéis algún cuento así original en vuestra casa, podéis utilizarlo también en esta aplicación de tal forma que os lo contéis a vuestros hijos, a vuestros sobrinos y pueden ser incluso de creación propia que podéis compartir o no y podéis almacenar en esa aplicación. Ahora mismo está Platero y yo, como cuento ahí en esa aplicación, que podéis descargar a través de esta aplicación y veréis un resumen, que es la cuarta pantalla que os pongo ahí. Es un resumen y si os parece interesante, para contarle a vuestros hijos, lo descargáis de forma completamente gratuita en esa aplicación y podéis verlo asignado, sin necesidad de otros dispositivos como DVDs. Directamente, a partir de vuestro móvil, podéis hacerlo de forma gratuita y es muy cómodo además, las veces que queráis. Yo creo que da muchísima libertad de uso este tipo de aplicaciones. En diciembre incluiremos dos cuentos más e irán en aumento conforme pase el tiempo. Intentaremos que así sea. Además de que de forma personal cada uno puede también crear sus propios cuentos. Puedes crear cuentos nuevos. Si queréis cambiar el formato podéis hacerlo. La descarga también es posible. Además hay opciones no únicamente para que sean signados, sino también para que sean locutados. Es completamente integral y flexible esta aplicación. Las personas sordas valoramos mucho la cultura y además no hemos tenido acceso a mucha de nuestra cultura por el simple hecho de que no era accesible. Y muchas personas jóvenes desconocen nuestro cerebro literario precisamente por eso, por la falta de acceso a esta cultura. Vimos muy importante contar con ejemplares, por ejemplo, de la historia de las personas sordas también en nuestra biblioteca. Y de ahí que hiciésemos estos ejemplares de personajes sordos importantes. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, pues hemos aprendido que hay que abrir más los ojos, hay que ampliar nuestro trabajo en este proceso de creación literaria y de traducción literaria. Si no hay vocación en este trabajo, los resultados no serán buenos, no serán positivos. Es importante tener vocación. La traducción muchas veces es complicada el uso de la traducción. Es un problema hacer este tipo de materiales accesibles. No es únicamente que un intérprete traduzca literalmente lo que sucede, sino que hay que entender las obras, ser fluido en lengua de signos y pasaría lo mismo en otras lenguas. Imaginemos que yo sé inglés, pero no es lo mismo saber inglés que saber enseñarlo, saber traducirlo, interpretarlo. Ahí son necesarias una serie de habilidades y recursos en general. No cualquiera puede ejecutar este tipo de traducciones. A la hora de transmitir, nosotros entendemos que sin hacer una separación explícita entre personas sordas y oyentes que entendemos que son las personas sordas las que tendrían que tomar el protagonismo en estos signados, independientemente de que haya personas oyentes que por su historia personal sí que sean signantes muy fluidos. Nosotros como personas sordas tenemos que ser los propios creadores de nuestra cultura, no simplemente ser seres reactivos que traducimos o esperamos a que se produzcan obras para traducirlas, sino además ser creadores de nuestra propia cultura. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Falta un minuto. Creo que no vamos a tener posibilidad de poder hacer preguntas porque creo que ya vamos un poco mal de retraso, nos queda todavía una comunicación. Gracias.